Mi nombre es Esteban Macea, soy representante legal de la asociación ASAPI-BASA, asociación de apicultores del Bajo Cauca y el Sur de Bolívar. Nosotros somos una asociación de apicultores que estamos distribuidos en cuatro municipios en el Bajo Cauca antioqueño, que es Zaragoza, El Bagre, Cauca y Indechí. Nosotros iniciamos como proyecto productivo en el año 2011, de igual manera nos conformamos en el año 2014 y desde entonces venimos trabajando todo lo que es relacionado a la línea productiva apícola. Actualmente somos 128 familias asociadas a la organización, de esas 128 tenemos una participación de víctimas y otras etnias. De víctimas son 41 personas, familias y mujeres son el 58% de estas. Nosotros trabajamos directamente todo lo que es la producción de la miel, buscando beneficiar, generar recursos económicos para estas familias, la conservación del medio ambiente y crear una línea económica lícita para las familias. Bueno, nosotros tenemos un acercamiento con la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, donde ellos pues nos indicaron de una convocatoria que se encontraba abierta para participar en el programa Minicadenas Locales. Las actividades que desarrollamos con todos los encuentros tanto grupales como individuales que tuvimos directamente en la unidad productiva, pues fueron bastante beneficiosos. Allí tuvimos pues muchos aprendizajes, hablando de temas comerciales en línea, también hablamos de los costos de producción, cositas que hemos aprendido, incluso desde la parte organizacional también hemos optado, pues hemos aplicado en nuestra comercialización. De igual forma también participamos en ruedas de negocios, en ferias pues donde estuvimos tanto como vendedores y también como expositores en el municipio de Caucasia. Pues fue una experiencia bastante chévere, allí nos relacionamos con muchas personas, otros programas, otras actividades tanto agropecuarias como de confecciones y demás y pudimos cruzar contactos. También mandamos a hacer una dotación gracias a este acercamiento. Con el programa Minicadenas Locales tuvimos un acercamiento y de ellos un apoyo en una donación de unos activos como lo fueron dos computadores y una impresora, las cuales nos son de bastante ayuda para nosotros como organización, para todo el proceso organizacional, comercial, técnico, de seguimiento. Entonces son activos muy valiosos, también algo difícil de conseguir con recursos propios y pues agradecerle por este apoyo que nos están dando el día de hoy. Como Zapibas agradecemos al Ministerio de Comercio, a Impulsa y a la Cámara de Comercio por todo ese acompañamiento, por esa transferencia de conocimientos, por ese acompañamiento directamente la unidad productiva con nuestros asociados. Muchas gracias.